hola mis youtube como estan espero que esten muy bien hoy nos encontramos de nuevo aqui en angel in danger hoy continuaremos con nuestra gran aventura este es el nivel en el que nos quedamos antes de pues continuar despues del que terminamos el video anterior y pues continuaremos vamonos por aca esta parte ya la pase asi que no hay nada no puede ser como me mato ok ya haremos como que nada paso mundo 1 3 un castillo aqui un candelabro muerte no puede ser de nuevo morido gracias hola vampir les voy a decir vampirs porque llamarlos solo los llamamos draculines no lo se les voy a decir draculines vamos por aca vente draculine morido gracias agarramos estos anillos este de aqui pasamos nope ok dame dame damelos oye damelo gracias dame la estrella solivan cuidado con el asha ok vamos a abrir este cofre y muchos a los oritos yo les voy a decir oritos porque pues porque si un escalaqueto muerte gracias una platoforma que se mueve a ver quitate uy un aro bueno vente morido gracias unos cuantos mas aca este para aca vampir morido no se porque digo morido pero pues digo morido en vez de muerto salta a veces no me agarra bien los controles me imagino que es porque estoy grabando a ver que hay aca un arco pinchudos del mario bros pinchudo ok salta perfecto no parece haber nada aca asi que voy a ponerme a agarrar esto a ver con cuidado anillos no te caigas una estrella me falta una llegamos hay alguien por aqui muerete dame el anillo volo mucho ese anillo por alguna razon salta morido damelo damelo algo anda mal pasa rapido muerete dame el anillo no pasa eso ahi pasa y terminamos el nivel si level complete y me faltó una estrella al que sigue mundo 1 4 una vida pero con arco eh mucho mas feliz ok agarramos todos aro si este no esta girando no pasa nada abejorro muerete dame el anillo gracias vamonos para aca a ver muerete gracias tu tambien muerete vamos a checar que hay por aca en la nube volar una estrella regresos no uff estoy a punto de caerme arcazo a ver que hay en este cofre ábrelo alas red bull te da alas a ver que es aqui puse repetidamente el boton a para volar ok planear mas bien ok bajamos arcazo soy invencible ok no en realidad no dame esto dos vidas no puede saber nada mas por aca vamos a ver que hay aqui un diablo un pequeño diablillo dame el anillo gracias a ver que hay por aqui un vampir muerete vampir ok quiere que haga algo aqui yo solo voy a saltar asi tal cual dos estrellas muerete lo que no se es que si puedo planear y dar un arcazo si si puedo pero me quedo sin volar a ver vamos para aca uy esta dificil esto vamos gracias y la tercera estrella y que hago aqui me tengo que suicidar en serio adonde voy ok no llego hasta ya tengo que hacerme para aca ay si 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 uy no es porque traigo esto si no no hubiera sobrevivido a ver aqui para aca para aca para aca no mame no me caí ay por favor no desde el principio no puede ser ay bueno cosas que pasan y lo peor es que ya no tengo el arco ni las alas pero bueno las alas las tenemos no puede ser le tenia que caer en la cabeza no que me picara a ver agarramos anillos damelos gracias no te acerques morido gracias también muerto dame el anillo las alas no puede ser pero que le di le tuve que ver que hay donde la cabeza agarramos esta saltamos saltamos y para aca vamonos para aca bien muerte agarramos todos estos anillos aquí hay otro no puede ser no pues ya perdí es como si nada hubiera pasado en serio ah no pues guau damelo no te vengas gracias dame el anillo vamonos para aca bien bien gracias no puede ser que hace algo lo mismo que la vez pasada bien hecho dame el anillo a ver échate pa aca gracias 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 bien por aca vamonos agarra bien los anillos muérete dame los anillos gracias vente pequeño diablito muerto a ver pequeño vampur dámelo que quieren que salte pues voy a saltar otra estrella me imagino que no encontraron escondito para esa estrella y pues nomás la pusieron ahi ok y vamonos para aca para aca para aca no 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 avanza bien ok ahi esta una estrella vamos a ir a esta caemos ya ca que hay ok bien uy uy casi me caigo no 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 tenía que hacer el chavo mi meta ahora es solo pasarme el nivel vente bien dámelo dame el anillo ya voy a saltar las estrellas ya luego yo las conseguiré aparte ahorita lo que me interesa es pasarme el nivel y los halos también me interesan vente pequeño diablito muerto ok gracias una estrella aunque sea muerte dame la estrella no entiendo para que se desnivel pero bueno uy listo pasado bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse si quieren más videos de angeline denger y pues lo siento por haber hechos haberlos hecho sufrir con mis muertes estúpidas hasta la siguiente adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver